Teatro municipal. El 2 de agosto de 1998, un incendio arrastró con este teatro municipal antes de una presentación. Pasaron más de 10 años para que el teatro, como el ave de Fénix, resurgiera de sus cenizas. Al reconstruirse casi se repitió el mismo esquema del teatro original, salvo abrir una plazuela al lado izquierdo para hacer presentaciones al aire libre. Originalmente en este lugar existió el Teatro Olimpo y cuando en 1915 lo compró el empresario tacneño Manuel María Forero, le puso su nombre cuando lo inauguró en 1920 con la ópera Aida de Verdi. En esos años Lima era una parada obligatoria para cantantes y compañías de teatro lírico que hacían su vuelta por América del Sur. Fue el teatro prestigioso de la ciudad, que vino a competir con el Teatro Colón y el anterior teatro municipal que fue el Viejo Teatro de Lima. Cuando en 1929 la ciudad compra el forero, le cambia el nombre a municipal y rebautiza el antiguo con el nombre de Teatro Segura. El proyecto fue finalizado años después con la culminación de la fachada en 1938 y recogen su diseño algunos de los teatros más renombrados de Europa, como el Gran Teatro de Reims en Francia para la fachada y el Teatro Máximo de Palermo para el interior. Construido por el ingeniero Alfredo Viale, contó con la colaboración de Claudio Zajut y Ricardo de Hapsa Malachowski, los dos arquitectos más afamados de principios del siglo XX en el Perú, además del escultor Manuel Piqueras Cotoli. Detalles que considerar, el espacio Foyer y su gran escalera central, y el interior con su evocación a los teatros clásicos del Renacimiento italiano. Cuando el teatro se incendió, su prosenio siguió presentando obras en un ambiente fantasmagórico. Hasta el día de hoy, el municipal es un gran espacio cultural de primera línea. Teatro Municipal, Patrimonio Limeño. Nuestra Lima del Bicentenario.